Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más a quien le doy las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Bueno más